Con este aceite que tiene es suficiente. La sartén tiene que estar bien caliente cuando añadimos la patata, cuando añadimos el huevo. Si está tibia, lo que corremos el peligro es que se agarre. Una buena sartén con aceitito, con este que tenemos, es suficiente. Si no le echáis un poquito, vamos, podéis poner un truco que a mí me enseñó hace tiempo un cocinero, un jefe que tuve, decía, puedes hacer así, pones al máximo. Calientas el aceite y después lo retiras. Y con el aceite que le queda, entonces vamos calentando ahí, vamos a esperar que empiece a echar humo, que empiece a estar humeante y en ese momento vamos a echar la tortilla, la vamos a mover un poco como si fuera un revuelto y ya la alisamos y dejamos que se cocine hasta que le demos la vuelta. Lo que estamos haciendo con esto es, para que no se quede, nos aseguramos que la tortilla no se agarre. En cuanto vemos que está caliente, ¿veis como el aceite ya empieza a hacerse líquido, se empieza a separar? Pues en este momento está empezando, veo yo por aquí un poquito de humito a salir, retiro el aceite. Aquí, pongo la tortilla, sartén caliente con el aceite que le hemos quitado y volcamos, sin miedo. Lo vais a notar en el sonido, ¿veis como cae? Y suena. Llega el momento de darle la vuelta, pequeño truco, o un poquito de huevo o un poquito de aceite, para que la tortilla después se deslice. Cogemos, lo podéis tender con la mano, pero sí un poquito con la mano, al final ya. Entonces hacemos así un poquito de aceite por todo el plato, con el que le damos la vuelta. ¡Ea! ¡Ea, ea, ea! Y a darle la vuelta. Ponemos plato con mucho cuidado. Vamos a intentarlo. A ver qué tal. Ahí vamos. ¡Oh! ¡Tortillón! Echamos el aceitito, hace su trabajo, la espátula hace el resto, ponemos ahí. Y ahora, movimiento de muñeca, le damos así un poquito. Y ella sola busca el sitio. Temperatura, insisto, le pongo ya flojita para que se termine. ¡Gracias!